El paciente es un joven de 19 años que ingresó ayer a la noche a las 21.30 aproximadamente con herida de arma de fuego en tórax y en región inguinal. Entra chocado, así que inmediatamente se comienzan con todas las maniobras de soporte y reanimación, pero fallece acá en la guardia. ¿Se pudieron conocer las circunstancias en que fue baleado? No, no, él ingresa acompañado con una persona y ingresa de esa manera y no se desconoce absolutamente del resto. ¿Puntualmente qué tipo de heridas tuvo como para que se produzca su deceso? Tiene una herida en tórax que es la que principalmente genera este inconveniente y en la región inguinal, o sea que pueden ser afectadas algunas de las arterias principales del mismo inferior. ¿De qué manera llegó aquí al hospital? Llega acompañado con otra persona y entra chocado, así que inmediatamente se abocan todos los trabajadores de la guardia al soporte de la reanimación. ¿Posteriormente pudieron tomar contacto con algún familiar, algún amigo, conocer alguna circunstancia? No, que yo sepa se desconoce el contacto, no tenemos contacto con nadie. ¿Nadie llegó, no? ¿Hasta en los octomios? No tengo información con respecto a eso, la verdad que no desconozco quiénes son los familiares y demás. ¿Puede sucedió de inmediato? Sí, entra chocado, o sea, entra ya con un shock hipovolemico muy importante, entonces empiezan con las maniobras de reanimación porque ya estaba sin pulso una persona que entra muy complicada. ¡Gracias! ¡Gracias!